Marco de marcoayuso.com. Bienvenidos a este live. Déjenme, estoy utilizando una plataforma nueva en la que pretendo utilizar todas las herramientas al mismo tiempo. Entonces, no sean malos. Si me escuchan bien, por favor, pónganme un mensajito de que se escucha y se ve bien. En teoría, sí. El volumen tal vez tiene un poquito de problema. Instagram, también, por favor, si me pueden decir si me ven y me escuchan bien, se los agradeceré muchísimo. Ya estamos listos para comenzar este live. Y váyanme contando qué tal, cómo les va en estos días de cuarentena, de encierro, si es que es el caso, si todavía siguen trabajando y siguen saliendo. Genial también. Yo no soy nadie para juzgar ni para reclamar ni nada. Gracias en Instagram, me dicen que se ve bien. Déjenme checar en Facebook nada más para poder dar inicio. Pero mientras, en lo que arrancamos, les voy contando que vamos a necesitar o van a necesitar de preferencia algo para anotar, algo para tomar notas, un cuaderno, un lápiz, una pluma o algo con lo que puedan tomar notas, insisto, para llevarse la información de este live. Los lives pretendo dejarlos grabados tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube. Pretendo dejar las grabaciones durante lo que dure esta emergencia y un ratito más. Mi intención, como lo dije desde el principio, es pues darles el mayor valor posible, ¿no? Estar a lo largo de estos días conectado todos los días, tratando de aportarles la mayor cantidad de valor, de resolverles todas las dudas y preguntas que tengan al respecto de cómo emprender con su pasión en internet. Ya nada más déjenme confirmar que todo está en orden y arrancamos oficialmente el en vivo. Pero para los que están en Instagram, en Facebook y en YouTube, si me comentan de dónde se están conectando, se los agradeceré muchísimo. Reno, Renata, gracias. Amorcito, Clau, muchas gracias. Súper. Perfecto. Ya nada más checamos aquí. Checamos que YouTube está funcionando. Debería estar funcionando sin ningún problema. Y ya con eso nos arrancamos. Perfecto. Bueno, para la gente que no me conoce y para los que a lo mejor tenían mucho tiempo de no verme, yo soy Marco, Marco Ayuso. Soy coach, autor y conferencista. Me dedico a ayudar a las personas y organizaciones a conectarse y reconectarse con su pasión. El tema de la pasión para mí es importantísimo. Y si están de acuerdo, pónganme ahí un mensajito que ustedes también están de acuerdo. Que la pasión es, la pasión es esencial. La pasión en la vida, hacer lo que nos gusta, hacer lo que nos apasiona, hacer las cosas con pasión también es importantísimo. Y eso es, eso es lo que hago. Eso es a lo que yo me, a lo que yo me dedico. Tengo 12 años en el mundo del marketing digital, en el mundo de los negocios en línea. Y, bueno, pues mi historia es como la historia de muchos, ¿no? No soy nadie especial en ningún sentido. Estudié comercio internacional. Soy graduado de la carrera de comercio internacional en el TEC de Monterrey hace ya algunos añitos. Durante muchos años seguí la carrera o el camino tradicional, ¿no? El camino de conseguir un empleo, de trabajar o de tratar de trabajar para las mejores empresas, tratar de conseguir los mejores puestos, los mejores salarios, las mejores oportunidades de aprendizaje, de crecimiento. Y eso me llevó a trabajar para 2 empresas muy grandes en México y en el mundo. Y, bueno, lo único bueno fue que ahí conocí a mi esposa. Aprendí muchísimo, por supuesto, en uno de esos trabajos. Pero mi vida era despertarme a las 5 de la mañana, sonaba el despertador todos los días. En ese entonces vivía en el norte de la Ciudad de México y trabajaba en el centro de la ciudad. Y tenía yo que salir muy temprano de casa, a máximo 6 de la mañana para poder atravesar o evitarme el tráfico y llegar a tiempo a la oficina. Y en el estacionamiento de la oficina, cuando llegaba yo muy temprano, me metía yo al sótano, reclinaba el asiento del carro y me tomaba una siesta. Me quedaba dormido un buen rato antes de entrar a trabajar. La verdad es que no disfrutaba el 100% lo que hacía. Mi trabajo no me llenaba por completo. Y yo soy de esas personas que cree que cuando tú no te atreves a tomar una decisión, la vida de una u otra manera te orilla a tomar esas decisiones. Y entonces un buen día salí de casa a la misma hora de siempre. Pero el día anterior había llovido toda la noche y entonces el tráfico estaba desquiciado. 30 o 40 minutos que normalmente hacía, me tocó hacer más de 3 horas, casi 3 horas y media de camino. Y ese día fue el día que tomé la decisión de salirme, de dejar ese trabajo. Fue un miércoles. Ese día hablé con mi jefa. El viernes fue mi último día. Y desde entonces no tengo un trabajo tradicional. Esto fue 2006. He intentado muchas cosas, he hecho muchas cosas. En 2007 inicié mi preparación como coach. Y como lo decía en el video, si tuvieron la oportunidad de ver el video que grabé para hablar de esto que estamos haciendo, de este reto. Mi primera clase fue en línea. Bueno, todas las clases fueron en línea. Pero mi primera clase fue a las 6 de la mañana. Y me acuerdo que la, o sea, la tomé literal en pijama habiéndome lavado los dientes recién despertado porque fue a las 6 de la mañana. Y me conecté vía Skype. Y más allá de la clase y de la información que me dieron en esta preparación como coach, lo que más me dejó marcado a mí y pensaría y me encantaría que fuera algo que para ustedes también signifique lo mismo, fue que la maestra nos contaba de su vida, cómo era trabajar desde casa, utilizar la tecnología para trabajar con clientes de manera personal, para trabajar con clientes, con grupos, dar clases, como era el caso en el que yo estaba. Y yo dije, yo quiero algo así. Yo me quiero construir algo así. Y desde 2007 a la fecha he trabajado para hacerlo. Hoy tengo la fortuna de trabajar desde casa. Trabajo en la parte alta de la casa. Tenemos una casa con 3 pisos. El piso de arriba es donde está la oficina. Hago literalmente 30 segundos a mi oficina, cuando mucho. Y la verdad es que es algo que no cambiaría por nada. Hay muchísimas ventajas de trabajar desde casa, de utilizar la tecnología. Y a través de este reto me encantaría compartirles todo lo que yo sé, la información que yo tengo, la experiencia que yo tengo, para tratar de que la mayor cantidad posible de gente a lo largo de estos días que vamos a estar encerrados, que serán, no sé, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, esperemos que esta emergencia también pase pronto. Y que podamos tener un proyecto ya. La verdad es que una de las cosas que más desde el principio traigo en la cabeza y más me angustian es precisamente la gente que va al día, la gente que está perdiendo su trabajo o la gente que la mandaron a descansar a casa sin salario, que entiendo las dos partes, ¿no? A veces como empleado dices, no se vale, por favor, denme. Pero del otro lado también, ¿no? Es como tratar de jugar con las dos situaciones y tratar de entender ambas partes. De lo que se trata este reto es de que tomemos el control de nuestras circunstancias y de que puedan al cabo de estos días ir adquiriendo toda la información que necesitan, insisto, para poder emprender un proyecto en internet. Hay muchos caminos, no existe uno solo. No es, no hay el mejor modelo para monetizar algo. No hay el mejor producto o el mejor, la mejor información o los mejores nichos o tal. Ya lo iremos platicando a lo largo de estos días. Pero estoy convencido de que cualquier nicho, cualquier idea, cualquier pasión se puede monetizar en internet. Siempre va a haber uno que otro loco del otro lado de la pantalla dispuesto a pagarnos por lo que nosotros, por lo que nosotros hacemos. Entonces, me dicen que en YouTube la transmisión no inició. Por cierto, tengo algunas recomendaciones para todos. Les dije lo del lápiz y cuaderno para poder tomar notas. La otra cosa que tengo para ustedes o petición para ustedes es que, bueno, traten de cerrar otras pantallas y otras. Yo soy, si son como yo, yo tengo 200 pantallas abiertas al mismo tiempo y pretendo estar en todos lados. Pero la verdad es que más vale concentrarnos un ratito. Prometo hacer el live una vez que arranquemos de más o menos 20 minutos de información para que sea conciso y se lleven la información concreta. No voy a estar aquí dos horas hablando y dándoles mucho rollo. Es vamos al grano y a las cosas que realmente importan. Y después voy a responder preguntas. Si tienen preguntas, las quieren ir haciendo ya sea en Instagram de este lado o en Facebook, por favor, escríbanlas. Las voy a ir guardando y al final de lo que tengo que para compartirles hoy, las voy a responder. La idea es que si hay suficientes preguntas, nos quedemos cuando mucho una hora para que también no, esto no se convierta en algo que nos tome mucho tiempo y que tengamos tiempo para hacer otras cosas. Ya les iré platicando de eso. Y finalmente compartan esto, ¿no? Conforme vayamos avanzando y si ven que esta información les gusta y les va a ser de mucha utilidad, saben de alguien, compartanles los lives, compartanles los videos, no necesariamente la página de registro. Esa página de registro la estoy llevando para poder enviarles cada día una especie de resumen y poder concretar. No lo he decidido todavía si va a ser diario o va a ser al final de la semana, pero un correo al menos con la información más relevante, con links a las cosas que yo creo que son importantes, a las preguntas tal vez más frecuentes, etcétera. Entonces, para eso estoy haciéndolo del correo, pero la verdad es que con que estén, con que me estén siguiendo en Facebook, en Instagram o en YouTube, que ya mañana espero solucionar el tema de YouTube y que ya se pueda ver ahí también la transmisión, con eso es más que suficiente. Entonces el día uno, hoy es el día uno, vamos a estar 21 días o más si fuera necesario. No, 21 días va a ser el reto. El reto se llama yo emprendo, yo me quedo en casa y emprendo. Esa es mi intención con lo que yo quiero transmitirles en estos días. Si tienen alguna pregunta, esta es otra cosa que se me olvidó decirles. Si tienen alguna pregunta fuera de los lives, si quieren hacerlo de manera privada, la mejor manera para hacerlo es en Instagram, porque incluso ahí los puedo contestar con un videito corto. Entonces si lo quieren hacer a través de Instagram, esa va a ser la mejor manera. Déjenme saludo por aquí a Panchito Borilón, ok, Libélula, Pati, ¿cómo estás? Gracias por la ayuda. Y bueno, a todos los que están en vivo. Entonces el día uno, el día uno se llama realmente se puede, o sea, realmente puedo o podré en estos días o de hoy en adelante tener un negocio online, tener un proyecto online en línea, en internet exitoso. Y la verdad es que sí, por supuesto que sí, pero a partir de mañana nos vamos a enfocar 100% en el tema de internet, pero siendo coach y la gente que me conoce, sabe que yo no puedo hablar únicamente de negocios en internet y decir, no sé cuáles son los caminos para monetizar a través de Amazon, que es el e-books, que es cuál es tu lista de correo, que cómo armas un funnel, cómo haces el seguimiento, cómo utilizas el correo electrónico, cómo haces lanzamientos. Todo eso lo podemos hacer y me voy a enfocar a lo largo de los demás días en ese tipo de información. Pero al final de cuentas, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre una persona que le va bien? No solamente en el tema de un proyecto en línea, sino en un negocio en general, un negocio tradicional o en la vida en general, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las personas a las que les va bien y las personas a las que no tanto? Arlette, María, María, ¿Cuál es la diferencia? Saludos. Y también aquí en Facebook. Si me van poniendo, si se van conectando, pónganme de dónde se están conectando. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Porque vemos, yo que tengo ya muchos años en el tema del emprendimiento, Facebook hace unos días me recordó una foto, me mandó un recuerdo de hace precisamente 11 años cuando estaba dando un curso de emprendimiento, de cómo pensar en grande, se llamaba Piensa en Grande, en una incubadora de negocios. Justo unos días antes, para la gente que estamos en México y que vivieron esto, justo unos días antes de que nos mandaran a casa por el tema de la influenza, ¿no? Algo similar guardado viviendo hoy. Entonces, tengo 11 años, ¿no? Ayudando a personas en el tema del emprendimiento, ya sea de manera tradicional, a través de incubadoras o de manera digital. Y la diferencia, ¿cuál creen que sea? ¿No? Y me ponen por aquí la disciplina, la responsabilidad, la disciplina, me vuelven a poner acá, la pasión, por supuesto, persistencia, el que disfruta y el que no. Sí, todo eso tienen razón, ¿no? Pero la verdad es que hay un elemento que muchas veces no consideramos y que es esencial para poder alcanzar el éxito y es la mentalidad. Cuando hablamos de emprender, cuando hablamos de tener un proyecto y es de lo que yo les hablaba en el video y en la invitación que les hice a esto, muchas veces pensamos en qué necesito hacer, qué necesito llevar a cabo para que ese proyecto sea exitoso. Información para emprender en internet, hay muchísima, basta que hagamos una búsqueda y hay cientos de miles y no millones de resultados al respecto de este tema. Lo cierto es que si solamente fuera resultado de hacer, ¿cuántos de nosotros? Y pónganme por favor, eso también me interesa saberlo. ¿Cuántos de ustedes ya tienen un proyecto en línea o tradicional? Pónganme si ya tienen un proyecto online o un proyecto tradicional, una mezcla, o si apenas están en el proceso y en la idea de arrancarlo. Pero volviendo a la idea, es muchas veces pensamos en solamente hacer. ¿Y cuántos de nosotros ubicamos personas? Si estamos en medios sociales, Instagram ahora es muy dado a esto, ¿no? ¿Cuánta gente nos sigue? Y vemos a gente que publica y que está ahí, que sube sus frases y que hace sus historias. Y cuando te metes a ver, tiene un like, dos likes. Y a veces uno de esos dos likes es el de la misma persona. Y en Facebook lo mismo, ¿no? ¿Y cuántas personas hay tratando de hacer cosas genuinamente buenas y bonitas y con valor y que realmente tienen el potencial de hacer bien a los demás, pero que nada más no les funciona, ¿no? Entonces, si fuera nada más un tema de hacer, todos, a todos, absolutamente todos nos iría bien. Entonces, aquí es donde quiero ir introduciendo un modelo que la gente que me conoce ya me ha visto compartirlo. Aquí está para la gente de Instagram, son tres círculos y para la gente de Facebook, son tres círculos, uno dentro del otro. Es un modelo que para la gente que conoce a Simon Sinek, él le llama el círculo dorado. Yo lo utilizo en mi trabajo de coaching todo el tiempo porque para mí este modelo de los tres círculos es esencial y es... ...que me están comentando, me ponen creer en ti, ¿no? Como elemento. Efectivamente, el cableado de tu cerebro, José Luis, me encantó esa frase, la actitud y la capacidad de saber a dónde dirigen los esfuerzos, la constancia. Y luego me están poniendo aquí gente, me dicen que tienen un negocio tradicional, que están arrancando apenas, que tienen una idea, que aún no hay proyecto. Por cierto, si no tienen un proyecto o si están dudando de su proyecto, es uno de los temas que vamos a platicar, no me acuerdo si pasado mañana o dentro de tres días. ¿Cómo elegir y saber si el proyecto que estamos haciendo es realmente el bueno? O cómo le podemos, ¿no? ¿Qué enfoque le podemos dar para poderlo monetizar? Y por acá en Instagram me dicen un negocio tradicional, apenas quiero arrancar, proyecto en línea arrancado, aún no, mi negocio son los eventos grandes y ahora nada, precisamente, ¿no? Uno de mis temas es dar conferencias y ahora nada, ningún evento. Apenas empiezo en línea, un proyecto de consultoría, etcétera. Genial, gracias a todos los que a los que están compartiendo. Entonces, este modelo, estos tres circulitos, grábenselos, por favor. Y esto quiero que lo vean y los vamos a ir platicando a lo largo de otros días, pero quiero que los vean así. Lo que muchos de nosotros nos enfocamos es en el círculo rojo, que es en el hacer. Es qué voy a hacer, qué necesito hacer, necesito hacer más, necesito hacer lives. Por ahí vi que tenía que publicar tres veces al día en Facebook. Por ahí vi que ahora tengo que estar en TikTok y ni siquiera lo entiendo y ni siquiera estoy en el demográfico, pero ahí voy y abro mi cuenta de TikTok porque todo el mundo está en TikTok. Solamente estamos enfocados en el hacer. El siguiente círculo, y es en donde empieza a hacer la diferencia entre la gente a la que le va bien y a la que no. El siguiente círculo tiene que ver con la mentalidad. El primer círculo responde a qué hacemos. El segundo círculo responde a cómo lo vamos a hacer. Esta parte tiene que ver con la mentalidad, con la estrategia, la parte de definir exactamente quién es mi cliente, a quién quiero servir, cómo quiero hacerlo, en dónde están esas personas, porque si no están en TikTok, pues entonces a lo mejor no tiene ningún sentido estar ahí, a menos que me divierta y lo quiera hacer. Qué bueno, genial. Pero es ser un poco más estratégico en el tipo de contenido que creamos, en los productos que ponemos a disposición de la gente, etcétera, etcétera. Pero el círculo más importante para mí es el círculo del centro, que tiene que ver con el corazón, con el alma. Y para mí necesitamos alinear estas tres cosas como emprendedores para poder tener éxito. No solamente se trata de qué hacemos, sino de cómo hacemos y por qué lo hacemos. Es alinear el corazón, la mente y el esfuerzo, la parte física, eso que todos tenemos, nos han enseñado que tenemos que hacer. Entonces, cuando empezamos a trabajar en estas tres cosas, las cosas fluyen, empiezan a fluir de una manera distinta. Ya platicaremos del corazón, de este centro, de ese por qué en un live más adelante. Pero hoy quiero enfocarme más en la parte, en el círculo azul, el círculo que tiene que ver con la mentalidad. Y para eso, ¿dónde está esto? Es importante tener muy presente esto, esta parte de la mentalidad, esta parte de, no se trata nada más de hacer, sino también tener esta parte estratégica. Pero lo más importante de todo detrás de la mentalidad, o como decía, creo que José Luis, el cableado, lo más importante de esto es creérnosla. Y entonces, aquí el tema es, ¿se puede o no se puede tener un negocio online exitoso? Sí, sí se puede, siempre y cuando nosotros creamos que es posible. Y les voy a demostrar un poquito más adelante cómo funciona esto. Pero más allá de todo esto, y ya para cerrar como la parte introductoria, se van a dar cuenta a lo largo de estos, a lo largo de estos lives, a lo largo de estos días que estén conmigo, para la gente que no me conoce mucho, que no conoce mi trabajo, yo no solamente tengo entendimiento. Para mí hay un concepto que yo quisiera que todos los que están aquí evalúen si es algo que realmente les hace sentido o no. El tema de los negocios en línea, a mí me cuesta mucho trabajo hacerlo, porque me duele mucho o me causa mucha frustración ver la cantidad de información que existe únicamente al respecto de, hazte rico, genera dinero, responde encuestas, métete al trading, haz mil cosas que se van diciendo, cuyo único fin es, gana dinero para que puedas darte la vida de rico que siempre ha soñado. Y la verdad es que la vida es mucho más, mucho más que eso. Y los últimos días, la situación de emergencia que estamos viviendo nos lo tiene que haber enseñado como nunca antes. Entonces, no solo se trata de ganar dinero, no solo se trata de tener followers y de tener más likes y de tener más lives y de ver quién llega a más personas y de ver cuántas marcas me quieren patrocinar. No se trata de eso. Si eso llega, va a ser consecuencia de crear un proyecto que tenga, como yo le digo, alma, un proyecto que realmente busque hacer mejor la vida de las personas. Pero al mismo tiempo nosotros, y esto es una de las cosas que más veo en emprendedores y que quisiera que fuera la gran diferencia en esta comunidad, es que no se trata solamente de emprender y de hacer y de dedicarnos al proyecto de Yen, sino que también creemos lo que yo llamo una vida extraordinaria, una vida completa. Para mí una vida extraordinaria tiene cinco pilares y de nada sirve, por supuesto uno de esos pilares es la pasión y el propósito, es hacer lo que nos gusta, es disfrutar lo que hacemos todos los días, es saber que nuestra vida y nuestro trabajo tienen una razón de ser, una razón de existir y que lo que estamos haciendo no es nada más por el dinero. Genial, ¿no? Es disfrutar, es esta energía, es este entusiasmo y vivir así. No siempre, ¿no? Porque, porque tampoco la vida se vuelve color de rosa cuando haces lo que te apasiona, pero que tengas esa llama que te mueva, ¿no? Que te haga salir de los baches, que te haga salir de esas etapas medio oscuras y medio tristonas y que ese fluir en la vida cobre sentido y sea más disfrutable porque hacemos lo que nos apasiona. Eso ahí está, es uno de los pilares, pero de qué nos sirve hacer lo que nos gusta si no tenemos salud y hoy es, es el tema de hoy, no es realmente lo que estamos viviendo, de qué nos sirve tener un super proyecto, muchos, muchos seguidores, vender, hacer lanzamientos de millones de dólares. Si a la hora de la hora, hoy estamos todos encerrados porque hay un tema que nos puede tronar a todos y es la salud. Entonces, se trata de construir una vida en la que no solamente nos enfoquemos en el proyecto productivo, sino además nos cuidemos, cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Nos alimentemos bien, cuidemos lo que dejamos entrar a nuestra mente y estemos conectados con un propósito mayor, no solamente el del emprendimiento. El tercer pilar es el de las relaciones. ¿De qué nos sirve tener un proyecto exitoso y de qué nos sirve tener muy buena salud? Si estamos peleados con todo mundo, si hace años que no le hablamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, al mejor amigo porque tuvimos una bronca, etcétera. Se trata de tener con quién disfrutar lo que estamos haciendo, de crear este grupo, esta tribu alrededor de nosotros, de nuestras ideas, de nuestra forma de ver el mundo que nos acompañen en este proceso. El cuarto pilar es el crecimiento y el crecer física, mental y espiritualmente. Yo creo que todos los seres humanos tenemos esa necesidad de alcanzar nuestro máximo potencial, de aspirar a alcanzar ese máximo potencial siempre. Y hablando física, mental y espiritualmente, cuando dejamos de hacerlo es cuando viene este aburrimiento, esta sensación de que las cosas no van, de que hay algo que te hace falta, de que empiezas a tener broncas con todo, que las cosas no empiezan a fluir, está como atorado todo. Y finalmente el pilar creo yo más importante de todos es de qué nos sirve tener un proyecto exitoso y tener buena salud y tener gente con quien acompañarnos en el camino y estar creciendo física, mental y espiritualmente, si no estamos compartiendo algo de lo que nosotros estamos aprendiendo, siendo y teniendo. Entonces de eso se trata mi trabajo y de eso es lo que yo quiero compartirles a todos ustedes. No nada más proyecto en línea. Eso lo vamos a hacer en los demás días, pero hoy quiero enfocarme en esta parte. Entonces para ir cerrando lo que yo les quería compartir hoy y ahora antes de finalizar voy a hacer como un resumen. Aquí el tema es necesitamos creer que si se puede. Necesitamos cuestionar nuestras creencias. Todos tenemos creencias al respecto de todo. Estas creencias son como programas mentales o anteojos que traemos todo el tiempo que nos hacen experimentar la vida de cierta manera. Tenemos creencias al respecto, como decía, al respecto de absolutamente todo, pero hay cuatro cosas que me interesa que ataquemos si queremos tener un negocio y un proyecto exitoso. El primero, la primera de estas creencias que tenemos que cuestionar, que cambiar son creencias al respecto del trabajo. Y hoy el mundo las está cuestionando porque no nos quedó de otra. ¿Cuántos de ustedes han tenido juntas esta semana o reuniones utilizando alguna plataforma como Zoom o similar? ¿Cuántos de nosotros? Cosas que hacíamos de manera física, de manera personal, ahora las estamos llevando a Zoom. Desde cosas como, no sé, los cumpleaños, pasteles de cumpleaños, felicitaciones. La verdad es que el mundo necesita percibir el trabajo de manera diferente. Y yo creo que una de las cosas positivas de toda esta crisis va a ser eso. Muchos jefes, muchas empresas se van a dar cuenta que no necesitas tener a la gente en un cubículo de lunes a viernes, de 9 a 5, de lunes a sábado para que te den resultados. Realmente se trata de proyectos, se trata de objetivos, se trata de productividad y lo puedes hacer trabajando desde cualquier lado. Y entonces necesitamos cuestionarnos creencias al respecto del trabajo, al respecto del tiempo. Vivimos en una sociedad en la que nos acostumbran a ganar dinero en relación con el tiempo que dedicamos a una tarea. Cuando tenemos un salario, cuando tenemos un empleo, normalmente nos pagan a cambio de un cierto número de horas que trabajamos. Tenemos que cumplir con esas horas y no hay más. Y cuando tenemos ese chip, cuando nos movemos hacia el mundo digital, nos cuesta mucho trabajo dar el brinco y dar el cambio. Porque las cosas son diferentes. Porque ahora no vas a ganar por el tiempo trabajado, que puede ser, pero no es un modelo rentable ni escalable a largo plazo. La verdad es que el tema es en el tiempo es que puedes trabajar. Tus resultados van a venir no del tiempo que trabajas, sino del valor que aportas. Y si ese valor lo aportas a través de un libro, a través de un video, a través de una serie de lives, a través de un workshop online, a través de un seminario, a través de sesiones grupales, pero utilizando la tecnología genial. Lo que quiere la gente es mejorar su vida. Lo que quiere la gente es cambiar cierto aspecto, aspecto que no le gusta. Lo que quiere la gente es algo diferente. Y si tú se los puedes dar, les puedes dar ese resultado, no importa cuánto tiempo le dediques. Lo que ellos quieren es ese resultado. La otra creencia que necesitamos cambiar o cuestionar es al respecto del dinero. Necesitamos cambiar también porque estamos, estamos muchos de nosotros jugando a un nivel muy pequeño. Y nivel que cuando te mueves a internet, en lo que se convierte ese nivel es en un límite. Porque te vas a dar cuenta que primero puedes generar ingresos sin necesariamente estar. Ese es uno de los momentos que también lo platicaremos más adelante en los lives. Pero cuando tienes tu primera venta en línea, cuando te llega tu primera notificación de que acabas de vender algo, lo que sea. Y si tú estabas haciendo cualquier otra cosa, viendo Netflix, durmiendo, cenando, platicando con alguien en camino, no sé, en el gimnasio, etcétera, y te llegue esa notificación, en ese momento te cambia el chip y la vida por siempre porque te das cuenta que efectivamente en internet puedes hacer negocios aunque no estés pegado a la pantalla. Y entonces también la cantidad de dinero a la que puedes, que puedes recibir es mucho mayor de lo que estamos acostumbrados. Pero al mismo tiempo, de la mano de todo lo que he venido diciendo en este live, la cantidad de dinero que ganemos va a estar siempre relacionada, no con el tiempo que dediquemos, sino con el valor que aportemos. Entonces es ese cambio de chip para poder decir cómo puedo crear un proyecto que haga mejor la vida de las personas. Y ya les voy dando un adelanto. No se trata de que nosotros hagamos lo que nos gusta, sino de que a través de esa pasión podamos hacer mejor la vida de los demás. Y la cuarta creencia que necesitamos cuestionar es si somos, si creemos que somos capaces o no. Y eso yo pensaría que sí, porque si no, no estarían en este live. El tema es que muchas de estas creencias y de estos programas, pues son inconscientes, ¿no? Se habla de incluso hasta el 95, 96% de procesos que suceden de manera inconsciente y que nos hacen actuar de cierta manera y por lo tanto tener resultados siempre, ¿no? De la misma forma. Esa es la razón por la que no importa. De pronto recibimos más dinero y nos lo acabamos, nos lo gastamos. No es el dinero el que hace la diferencia, es la mentalidad. Si no tenemos una mentalidad diferente, no importa cuánto dinero tengamos, siempre vamos a tener problemas de dinero. Si no vemos el emprendimiento de manera diferente, si no vemos el trabajo de manera diferente, siempre nos vamos a topar con esos muros que no son otra cosa que nuestra propia mentalidad, nuestras propias creencias, ahí poniéndonos el freno. Entonces, para ir cerrando, yo tengo 6 cosas que me encantaría que fueran integrando, no solo en este reto a lo largo de estos 21 días, sino el resto de su vida. Sé que les va a ser de mucha utilidad. La primera de estas cosas o claves que yo les llamo es tener claridad absoluta respecto a lo que queremos. No podemos andar por la vida con ideas dispersas porque entonces vamos a tener resultados dispersos. Si tenemos una visión ambigua de lo que queremos en la vida, nuestros resultados van a ser ambiguos porque nuestras acciones van a ser ambiguas. Si un día queremos una cosa y al día siguiente queremos otra cosa, nuestro cerebro, la vida, el universo, Dios, como le quieran decir, no sabe qué es lo que queremos. Entonces, si nosotros no trabajamos primero en tener esa claridad absoluta, no sabemos hacia dónde nos estamos moviendo. Entonces, para tener un proyecto online exitoso, es necesario tener una visión desde donde estemos en este momento. No significa que si desarrollamos una visión clara, ya esté escrita en piedra, tallada en piedra y no la podamos cambiar. Por supuesto que no, pero es al menos trazar una ruta y decir, ok, ya sé hacia dónde quiero llegar y creo que estos son los pasos que necesitamos empezar a dar, que necesito empezar a dar. La segunda clave es trabajar en nuestra confianza y esta es la parte bien motivadora y bien motivacional, así discurso motivacional de la charla. Necesitamos trabajar en nuestra confianza porque para poder estar en frente de la cámara, para poder ayudar a muchas personas, para poder llevar esa idea, esa pasión que nosotros tenemos, necesitamos creer en nosotros mismos. Y hay una cosa que es infalible para poder aumentar esa confianza en nosotros mismos y es cumplir las promesas que nos hacemos o los compromisos que nos hacemos a nosotros mismos. Eso es lo que nos quita más la confianza, pero al mismo tiempo es lo que más nos da confianza. Cuando decimos mañana me voy a parar temprano, pero apagamos el despertador y no nos levantamos temprano, la confianza se va para abajo. Cuando decimos, ay, quiero leer este año 52 libros, uno por semana, pero ya estamos en la semana, no sé, nueve y solamente has leído un libro y te quedaste en la hoja 10, en la página 10, ya te fallaste. Entonces, la confianza va para abajo. Es trabajar en estos pequeños compromisos diarios y en decir, no lo estoy haciendo por los demás, lo estoy haciendo por mí, porque además si yo no subo este nivel de confianza, cuando se trate de hacer las cosas que van a tener un impacto en mi negocio, cuando se trate de contactar a alguien que tiene una audiencia grande, de mandarle un correo, de tratar de construir una relación con un super influencer o con una persona que tiene así una audiencia enorme y que admiramos, no lo vamos a hacer porque no tenemos esa confianza en nosotros, nos da miedito. Entonces, vamos trabajando en las pequeñas cosas para ir creciendo ese nivel de confianza. Tres, necesitamos cuidar nuestro círculo de influencia. Las personas de las que nos rodeamos son increíblemente importantes. Las personas a nuestro alrededor influencian nuestra conversación, influencian lo que comemos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos. Entonces, si queremos actuar de manera diferente, necesitamos poner atención en la gente que nos rodea. Cuando vamos a emprender, es importante rodearnos de emprendedores. Y esta sería sería genial que como consecuencia de este reto podamos empezar a crear esa comunidad de gente que no solo quiere emprender, sino además construir lo que lo que hablábamos, una vida extraordinaria. El cuarto, la cuarta clave es cuidar tu energía y motivación todos los días. Es por ahí una frase que dice, no la motivación es como el baño no dura para siempre. Te tienes que dar un baño de todos los días. Entonces, es importante trabajar en nuestro nivel de energía, trabajar en nuestra motivación. ¿Por qué? Porque trabajar en internet y tener un proyecto en línea tiene sus retos. Y uno de los más grandes es que estás, estás entre comillas solo. Estás del otro lado de la pantalla. A pesar de que puedas tener una comunidad y puedas conocer a mucha gente y te mandas mensajes con mucha gente, ese distanciamiento que existe como consecuencia de la pantalla a mucha gente le empieza a pegar. Entonces es importante cuidar cuando no los resultados a lo mejor de pronto no lleguen de la noche a la mañana, que es otra cosa. Mucha gente piensa que va a ganar muchísimo dinero con e-books en Amazon y en tres meses ya va a estar libre de deudas y pudiendo regalar dinero a todo mundo. Y cuando las cosas no suceden, ahí es en donde la gente empieza a tirar la toalla. Entonces es importante tener ese nivel de energía alto, cuidando lo que comemos, especialmente ahora en este tiempo con el tema del virus, cuidando nuestras horas de sueño, cuidando las noticias. Alguien me dijo y si me está viendo en este live con enormemente, alguien me respondió la invitación que hice por correo diciéndome Marquito, no sé, yo creo que vas a perder a mucha gente en tus lives porque justo a la hora que pusiste tus lives es la misma hora que las autoridades, que el gobierno en México informa sobre el estado del coronavirus. Y yo dije, perdón, o sea, gracias, gracias por la recomendación y por el pensamiento, pero al final de cuentas estar en esa sintonía en este momento no nos sirve. Las noticias importantes nos van a llegar, nos vamos a enterar de las cosas realmente relevantes. Entonces vamos desconectándonos y desprendiendo de las cosas que nos roban nuestra energía. Cuántos de nosotros y pónganme si ya les pasó en estos días, llegó un día que tuvieron una crisis, que dijeron ya, ya no puedo más, no a lo mejor les dio un poco de ansiedad o de pronto ese día tuvieron una tristeza enorme, se quedaron en la cama todo el tiempo, que empezaron a sentir ese miedo, no de que las cosas empiezan a madre mía, no? Ahí va. Cuántos de nosotros ya pasamos por eso, no? Con tal de estar ahí. Y cuántos infectados van? Y cuántos muertos van? Y ahora en qué país ya llegó? Y ahora qué dijo el PG? Y ahora qué dijo Trump? Y ahora qué dijo la Organización Mundial de la Salud? Está poniendo a red. No depende de las autoridades. Hay cosas que dependen de ellos, pero lo que nosotros hagamos, cómo nos sintamos es 100 por ciento nuestra responsabilidad, cuidar nuestra energía y nuestra motivación todo el tiempo. El quinto es utilizar rituales y lo platicaremos ya también más adelante, pero es importante tener todas las personas exitosas, todas las personas a las que le va bien, deportistas, empresarios, etcétera. Normalmente tienen un ritual y uno de los autores que más admiro se llama Robin Sharma. No sé si lo conocen. Si no han leído su libro, el club de las cinco de la mañana, este es buen momento para comprarlo. Si van a tener tiempo para leerlo, este es momento de comprarlo y de leerlo. El club de las cinco AM, el club de las cinco de la mañana. Y él habla de la importancia de crear este ritual en la mañana en el que nos dedicamos. Él habla de tres cosas principalmente, pero la verdad es que el ritual puede incluir lo que nosotros deseamos. Pero él habla de una hora, dividirla en tres bloques de 20 minutos y dedicarnos a hacer ejercicio, a meditar o reflexionar. 20 minutos al día, aprender algo nuevo, adquirir una nueva habilidad. Entonces, es importantísimo tener estos rituales para que nos centremos, para que nos sintamos conectados, alineados con nuestra misión, con nuestro propósito, con nuestras pasiones incluso, y podamos hacer el resto del día un buen trabajo. Y finalmente la cosa más importante, la clave para mí más importante de todas estas y que nos va a hacer empezar a entrar en una mentalidad de emprendedores, emprendedores digitales, pero emprendedores digitales que vamos a tener un proyecto exitoso, es todos los días vivir con una pregunta dentro de nosotros. Y esa pregunta, ¿cómo puedo ser de servicio para los demás? ¿Cómo puedo ayudarte? Y esa es la razón por la que decidí hacer estos lives, decidí hacer este reto, porque dije, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a las personas? Por ahí la gente que seguimos, mi esposa y yo, que estamos en todo este rollo del crecimiento personal y demás, empezamos a ver mucha gente, ¿no? Que decía, mis cursos a mitad de precio y voy a lanzar este programa y este curso y demás. Y a mí había algo que no me terminaba de cuadrar, porque yo también perfectamente pude haber dicho, aquí está, no, este curso vamos a hacerlo y va a costar tanto. Pero al final yo creo que hay dos tipos de ingreso y esto es algo bien importante en el proyecto que vamos a construir. Es no solamente buscar el ingreso económico, el decir, sí, ya tengo X cantidad de dólares hoy y soy feliz. Es el otro ingreso que yo le llamo el ingreso espiritual, el ingreso emocional, como le quieras decir, que es esa satisfacción, esas bendiciones, esos agradecimientos que la gente te da. Y cuando haces eso y cuando vives para ser de servicio, cuando creas un proyecto que realmente sirva a las personas y tienes esa pregunta todo el tiempo, voy a hacer un live en este momento, ¿cómo puedo servir a la gente? No, ¿cómo puedo conseguir más likes? ¿Cómo puedo hacer que la gente se registra mi lista? ¿Cómo puedo hacer que compren hoy 10 e-books en lugar de solo 5? ¿Cómo puedo servir a las personas a través de este live, a través de este video, a través de esta publicación, a través de esta imagen? Y así es como vamos a empezar a crear realmente una comunidad importante en torno a nuestra pasión, a nuestro proyecto y un compromiso, ¿no? Es esta conexión, lo que yo hablaba al principio, este negocio con alma, un negocio con corazón que conecte con las personas, no solamente porque les vendes algo, sino porque creen en tu proyecto, creen en ti, creen en tu esencia y no nada más te están comprando, te están comprando porque es la forma en la que te agradecen todo lo que haces por ellos. Eso es a lo que deberíamos de aspirar todos con nuestro proyecto digital. Entonces, ahí está, ¿no? Me pasé un poquito, pero, pero bueno, la intención es dejar. Todavía tenemos unos minutitos, 23 minutos para responder preguntas. Si tienen alguna pregunta de todo lo que he mencionado o de otras cosas, como por aquí ya vi alguien que habla, me hace una pregunta que tiene que ver con nada de lo que hemos platicado hoy, adelante, este es el momento de hacerlo. No hay preguntas tontas, si quieren hacerlo de manera pública, háganlo en la sección de comentarios, tanto en Instagram como en Facebook. Si lo quieren hacer de manera privada, se los decía al principio, la mejor manera de hacerlo es en Instagram. Me encuentran como Marco Ayuso, así, mándenme un mensaje directo ahí y con mucho gusto les respondo si quieren hacerlo de manera privada. pero para hacer una recapitulación necesitamos creer en nosotros, necesitamos trabajar en nuestra mentalidad, no solamente en hacer en qué voy a hacer en estos días, sino en cómo puedo trabajar esto que está aquí adentro y cambiar la mentalidad y el programita que traigo. Y es enfocarnos en tener claridad absoluta, en aumentar mi confianza, en elegir el círculo de influencia, la gente que está a mi alrededor, en cuelar nuestra energía y motivación, en utilizar rituales para centrarnos, para conectarnos, para estar presentes. Y finalmente, ¿cómo puedo ser de servicio para los demás? Yo les tengo, mi intención con todos estos lives es dejarles una especie de tarea. Hace muchos años yo tenía un podcast que se llamaba Inspiracción. Si hay alguien por aquí que llegó a escuchar Inspiracción, pónganme, pónganme ahí una manita, un like para que sepa que ustedes estaban en ese podcast. Y yo la llamaba Inspiracción porque para mí la diferencia entre motivación e inspiración es que la motivación es externa y básicamente funciona muy sencillo. Lo que te motiva es alejarte de algo o acercarte a algo, ¿no? No hay más. Pero cuando te inspiras, en realidad aquello exterior mueve algo, prende algo dentro de ti y te hace actuar de cierta manera. Entonces, yo quisiera que todo lo que estamos hablando aquí y este reto sea eso, se convierta para ti en algo que te inspire a hacer. Entonces, no lo voy a llamar tarea, lo voy a llamar Inspiracción. Y tengo algunas para ustedes sugerencias, no es a fuerza, pero creo que les va a servir mucho en este proceso. Lo primero es trabajen en desarrollar una visión de su vida que incluya los cinco pilares. Y se los voy a compartir. Voy a estar haciendo muchas historias en Instagram. Entonces, si todavía no me siguen por allá o no tienen cuenta o no les gusta, pues se la van a perder. Pero si no tienen bronca, síganme en Instagram como Marco Ayuso, porque ahí voy a estar compartiendo, por ejemplo, mañana en la mañana cosas de lo que platicamos hoy. Una visión que incluya los cinco pilares, que es la pasión y el propósito, la salud, las relaciones, el crecimiento físico, mental y espiritual. Y el compartir el legado, el dejar algo hacia los demás. Después, el segundo, el diseñar un ritual. Si todavía no tenemos un ritual, especialmente por la mañana, que incluya al menos, como dice Robin Sharma, ejercicio, meditación o reflexión y aprendizaje, diseñarlo y decir, perfecto, a partir de mañana empiezo. Y esto es lo que voy a hacer para empezar a conectarme y cambiar mi chip. Y finalmente, responder. Y si me quieren mandar esto de manera privada o en comentarios, estaría genial. Si no lo quieren compartir, háganlo para ustedes. Pero empiecen a hacerse la pregunta todos los días, ¿cómo puedo ser de servicio? Y específicamente hablando del proyecto, háganse esa pregunta. ¿Cómo puedo ser de servicio? Y contéstenla y mándenme las respuestas. Me las pueden mandar por correo, me las pueden mandar por Instagram o por Facebook. Y pónganme ahí, O sea, ¿cómo puedo ser de servicio? Yo creo que puedo ayudar a la gente a tal cosa, ¿no? Yo creo que esto es lo que yo traigo dentro de mí y creo que a la gente le puede servir. Y para que, para que empecemos a entrar en este, en este chip y en este rollo del, del aportar valor por encima de cualquier cosa y que los resultados del proyecto en línea sean consecuencia de ese valor que aportamos, ¿va? Entonces, bueno, vamos a responder preguntas. Tenemos 17, 18, 19 minutitos para, para preguntas. Este es el momento de hacerlas. Déjenme revisar primero unas de Instagram. Vamos a ver qué hay por aquí. Y gracias a los que me han estado comentando, Karina, Vero, qué gusto verte, Vero, Carlos, Ingrid, George. Genial. Gracias, gracias a todos. A ver, vamos a ver una preguntita por aquí. ¿Qué decía? Bueno, dice aquí Darín Kitty, dice, hice el test de la pasión cuando te conocí. Gracias a Miguel Ángel Arzique. Gracias, qué gusto. Ya les platicaré un poco de cómo, cómo definir esa pasión, ¿no? en uno de estos lives. ¿Dónde está la pregunta que había visto? A ver, la paja en la cabeza no nos sirve, lo que nos toca hacer ya lo estamos haciendo. Genial. Cuando nuestros proyectos funcionen, tu servicio. A ver, Arlet pregunta, ¿tú nos ayudarías a definir el negocio que tenemos en mente? Sí, les voy a, creo que es mañana o pasado mañana. No, pasado mañana. Mañana vamos a ver así un, un, como una clase express de negocios en internet para quien no está muy conectado o quienes tengan dudas de qué herramientas necesitas y demás para que vayamos concretando en esa parte. Pasado mañana vamos a platicar de eso. ¿Qué podemos hacer para definir un proyecto? Porque aquí el tema es que yo puedo tener algo que me gusta, ¿no? No sé, hacer Legos. Me encanta, es mi pasión. Yo vine a este mundo a hacer Legos. Genial. ¿Habrá gente que te pague porque tú armes Legos? Tal vez. O sea, en una de esas sí, ¿no? En una de esas hay uno que otro loco que te va a decir, yo te pago porque tú me armes los Legos y me los desarmados. Pero la verdad es que la mayoría de las personas, e incluso en este ejemplo, la gran diferencia, lo que va a hacer que la gente te pague es que les resuelvas un problema, que les aportes valor. Entonces, vamos a ver cómo evaluar si esa idea o esas ideas que tenemos, cómo las podemos enfocar para poder crear este proyecto y qué cosas podemos checar en internet, a dónde nos podemos meter y así como algunas ideas como para saber si hay un mercado que realmente esté dispuesto a comprar o no. Pero sí, vamos a, vamos a platicar de eso. Carmen dice, ¿cómo haces para automotivarte todos los días? Es importante tener esa visión, es esencial para todos, para los que de pronto se me caen y especialmente en estos días. Hoy mi chaparrita Ariana, que va a cumplir cinco años en la mañana, me dijo, papi, estoy triste, ¿no? Hoy estoy triste. Y estuve platicando con ella un ratito y le dije, yo también, mi amor, hay días en estos días que he estado triste, ¿no? Hay muchas situaciones que están sucediendo que así me ponen. Pero también es bien importante sentirlo, darnos esa oportunidad cuando estemos desmotivados. Es una alarma que se está prendiendo, es un foquito amarillo que nos está diciendo, hay algo que no va bien, presta atención. Por eso la importancia de desarrollar hábitos como meditar o como llevar un diario para poder reflexionar sobre este tipo de cosas y decir, ya sé por qué no me estoy motivando, ya sé qué es lo que me está faltando y con base en eso tomar acciones. Pero lo más importante es tener una visión y cuando platiquemos de esto un poquito más adelante, es un negocio que no solamente, como lo decía hace rato, nos funciona a nosotros, sino les funciona a los demás. Y cuando tenemos claro que lo que hacemos es importante para ellos más que para nosotros, ahí también tenemos esta motivación de hacer las cosas todos los días. Dejen, me brinco un ratito acá a Facebook, a ver preguntas, vamos a ver. Miren, Ciudad de México, Novo Laredo, León, Argentina, Sugei, consejo para emprender en pareja. Ay, 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 yo a lo mejor uno de estos días traigo a Lore aquí uno de estos lives para que respondamos desde nuestras perspectivas lo que podemos hacer para hacerlo en pareja. Yo creo que lo más importante es tener una relación sólida. Si no tenemos una relación sólida, el negocio lo único que va a hacer es aumentar lo que no está funcionando. Entonces, primero voltear a ver esas cosas incómodas, esas piedras en el zapato, resolverlas y después emprender. Si es el caso y tenemos una relación sólida, yo creo que un proyecto en común es una gran oportunidad de todavía, ¿no? Solidificar esa relación, hacerla todavía mejor. Es importante dividir las tareas, es importante conocer cada uno sus talentos, conocer cada uno sus fortalezas, sus debilidades de igual manera y trabajar en conjunto, poder encontrar esa forma en la que puedan embonar o puedan acoplarse para que las cosas fluyan. Y teniendo una visión y teniendo un plan trazado, la verdad es que las cosas pueden fluir. A mí me encanta trabajar con mi esposa. Tenemos un proyecto que se llama Vida Extraordinaria. Si no lo conocen, les hago una invitación, pero es un proyecto que tengo con ella porque hacía muchos años que no hacíamos algo juntos y finalmente decidimos hacer eso. A Carlos dice, estaba esperando en YouTube pero no empezó la transmisión. Sí, la herramienta que estoy utilizando me falló, me sacó aquí un error para YouTube. Les pido una disculpa a la gente que lo estaba esperando. De todas maneras, voy a subir la grabación a YouTube y bueno, supongo que para mañana ya estará arreglado eso y podremos seguir allá transmitiendo sin ninguna bronca. A ver, veamos. Dice George Marcos. No soy Marcos, soy Marcos. Saludos desde Villahermosa. Fíjate que yo doy entrenamientos de ventas por acá. ¿Cómo le hago entender a la gente que mis cursos tendrán un costo súper simbólico? Esto para que tengan nuevas herramientas para subir sus ventas. Aquí el tema, George, si entiendo bien, es no sé si al decir simbólico, me imagino que quieres decir que es un costo bajo. Aquí es el tema de las creencias. Primero necesitamos trabajar en nosotros. Si los clientes no nos están comprando, no están creyendo en lo que nosotros hacemos, normalmente es porque nosotros mismos no creemos en lo que estamos haciendo. Así de fuerte. Si nosotros no creemos que nuestro producto o servicio vale lo que estamos cobrando, la gente no lo va a pagar. Entonces, primero necesitamos trabajar en esas creencias para después salir y pedir lo justo. Aquí no se trata de cobrar más o de cobrar menos. Espero, digo al final de cuentas cada quien hace con su proyecto lo que quiere. Se trata de cobrar lo justo por lo que estamos haciendo. Incluso en teoría menos en valor percibido, que la gente perciba que lo que paga es mucho menos de lo que está recibiendo. Pero aún así, que para ti se convierta en un proyecto rentable, en un proyecto que a ti te dé los recursos para generar riqueza, que al final de cuentas es de lo que se trata. Karina, se trata de transformar vidas. Efectivamente. Ok. Carlos, mucho tiempo sin saber de ti. Gracias. Sí, ya estamos aquí de regreso. Carlos Alberto, los que apenas pensamos en iniciar, no estamos llegando tarde a los negocios digitales. No, la verdad es que no. Primero, porque hay proyectos que están muriendo todo el tiempo, gente que está ahí tratando de hacer un proyecto exitoso, que no le funciona y va para afuera. Son muchos más los blogs y los sitios abandonados que los que se mantienen y están actualizados. Entonces, bueno, oportunidad hay para todos, porque al final de cuentas, si haces las cosas bien, si aportas valor, si estás presente, si tienes una estrategia detrás de lo que estás haciendo, vas a empezar a sobresalir. Tarde que temprano. Esto es una cuestión estratégica. Si te conectas con la gente adecuada, si te conectas con la audiencia adecuada y creas contenido correcto, de manera correcta, los resultados van a llegar. Los números no los tengo frescos en mi cabeza, pero siempre que me llegan estadísticas al respecto, la verdad es que el tema está impresionante. Y nosotros en México estamos en pañales comparados con países como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Australia, etcétera. Mismo España, en muchos sentidos. Las cifras de comercio electrónico, las cifras en México son, son por una parte increíbles y esperanzadoras, porque hay crecimiento. Los de doble dígito por ciento año con año de comercio en Internet. Y eso está sensacional, porque significa que cada vez más gente está volteando hacia el Internet. Y eso para nosotros es bueno. Y bueno, por ahí las cifras que hay del negocio de vender información, que es de lo que vamos a hablar más adelante. La verdad es que también son son impresionantes. Entonces siempre hay, si hacemos las cosas bien, si realmente estamos aquí para aportar valor, siempre va a haber un lugar para nosotros. No importa qué tan saturado pueda estar, porque al final la gente conecta con nosotros, no nada más con el producto o servicio, sino como lo decía, con nosotros. Me encanta Virginia. A mí no me gusta perder mi tiempo en las noticias. Genial. A mí tampoco. Si Sabdi, Marco, en 20 minutos me has brindado más valor que 40 libros que leí el año pasado. Muchas gracias. No sabes lo que significan esas palabras. Magnífico. Un placer saludarte. Gracias, Leti. Gracias a todos. Saludos. Sabdi, los cinco pilares. ¿Me puedes repetir los cinco pilares? Ahí les va para que los anoten. El primer pilar es pasión y propósito. El segundo es la salud. El tercero son las relaciones. El cuarto es el crecimiento físico, mental y espiritual. Y el quinto es el legado, la contribución, el dar algo a los demás. Karen, gracias por estar aquí. Daniel, ¿cómo puedo definir mis habilidades para saber cómo puedo servir con ellas? Vamos a platicar de eso dentro de dos lives, creo, o tres, pero es qué traigo yo a este proyecto, ¿no? Porque por ahí es, se habla de muchos términos en este tema y me molesta que la gente los utiliza como sinónimos. La verdad es que son cosas completamente diferentes. Pasión, propósito, misión, mensaje, talento, vocación y no sé cuál otro se me escapa. Cada uno de esos tiene su definición y tiene su explicación y son diferentes. Aquí se trata y por supuesto, como hablabas, Daniel, tus habilidades. Entonces, todos traemos una mezcla de todo eso y lo ideal, porque yo hablo de la pasión por encima de todo lo demás, porque la pasión cuando buscamos la definición en el diccionario es todo aquello que es esencial para ti. Para mí, cuando no hay pasión en tus proyectos, estás desconectado, sientes que hay algo que te hace falta. Entonces, para mí es importantísimo esto e insisto, ya platicaremos de esto, pero vamos a ver cómo podemos, cómo podemos encajar, ¿no? Las habilidades son baratas. Al final de cuentas, si no tienes una habilidad, tomas un curso, lees un libro o las contratas, le pagas a alguien para que haga lo que tú no sabes hacer o no quieres hacer. Punto. Pero esa pasión y esas ganas de hacer algo, la verdad es que por más que las quieras comprar, no lo vas a poder hacer. Entonces, vamos a ver cómo combinar esto de las habilidades, cómo hacer un pequeño inventario de todo lo que traemos y cómo lo podemos utilizar en este proyecto. A ver, vamos a ver en Instagram si hay otra pregunta. Michael dice, voy en último semestre de mercadeo. Sin embargo, tengo un sinsabor en este momento porque según lo que entiendo, lo único que motiva a las empresas es mover su flujo de caja y no está mal. Es decir, todos tienen un objetivo. Sin embargo, no he visto en estos momentos de crisis a nivel mundial. Hay de todo. La verdad es que ahora estamos viendo. Por ahí vi una frase, ya no la recuerdo exactamente, pero me encantó. La idea era que esta crisis está haciendo que las personas que son buenas sean más buenas, de que las personas que son malas sean más malas. Aquí estamos viendo, como decimos en México, estamos enseñando el cobre todos y no hay más. Así es. O sea, yo no pretendo ir por la vida cambiando a todo mundo. Dejo que esté presente en mi vida y quien no, no hay más. Y hay muchas empresas que nos sorprenderíamos. Hay muchísimas empresas que más allá no solo buscan el beneficio económico, sino además realmente traen por ahí una misión muy interesante detrás. Y bueno, y todavía mejor, y te lo diría Michael, pues tenemos nosotros la oportunidad de crear. Si no hay eso y las empresas no están ahí, que estén realmente haciendo algo de valor y que sean negocios, proyectos con corazón, tenemos la oportunidad de crear. No hay más. Van a subsistir. Daniel, puedes repetir los cinco pilares. Ya los repetí, pero se los comparto más adelante. Creo en el marketing social. Sí, por supuesto, desde luego. Vamos, es un modelo más que existe. Hay muchas empresas que lo están haciendo exitosamente. Ahora pienso en Tom's, ¿no? Estos zapatos que tienen un fin social impresionante. Es impresionante. De crearlo. Tech in Go. ¿Te interesa crear? Me interesa crear algo para ayudar a niños y que no dejen los estudios, pero no quiero hacer una asociación. ¿Qué podría hacer? Motivarlos, tener un proyecto en el que información, que les des herramientas para que vean el valor de la escuela. ¿Basta hacer una escuela diferente? ¿Por qué no? Una educación distinta. Vamos acá a Facebook. Jokabet dice, ¿cuál es tu ritual? ¿Puedes compartirlo? Sí, yo hago, de hecho, déjenme, les comparto mi diario. Para la gente que está en vida extraordinaria, que no sigue a mi esposo y a mí en vida extraordinaria, ya les hemos hablado de este diario muchas veces, pero para la gente que por primera vez me escucha de esto, este es mi diario, este es en el que escribo todos los días, las cosas que tengo que hacer, pensamientos, algunas preguntas, etcétera. Pero aquí traigo, tengo una herramienta que me sirve para rastrear, para rastrear, para saber cómo voy con los hábitos que quiero implementar. Es esta herramienta, esta tablita, luego les comparto una imagen en Instagram, váyanse a Instagram, Marco Ayuso. Y hay cosas que hago al despertar. Lo primero es algo que se llama oil pulling. Antes de lavarme los dientes, tomo una cucharadita de aceite de coco y durante 5 o 10 minutos lo paso por toda la boca. En teoría se supone que ayuda a limpiar bacterias y a mantener la salud bucal en orden. Después me lavo los dientes, por supuesto, y bajo y me tomo un vaso de agua, 16, 18 onzas de agua, con sal rosada del Himalaya, un poquito de limón y un poquito de vinagre, de vinagre de manzana. Termino de tomarme eso y me vuelvo a lavar los dientes, porque si no la acidez del limón y del vinagre le dan en la torre a los dientes. Y después hago una respiración que se llama Wim Hof, no sé si la conocen, se las comparto también en Instagram. Es una respiración que me hace sentir así súper poderoso, está genial, se las voy a compartir. Hago esa respiración, hago una meditación durante 15 minutos, repitiendo un mantra. Y después hago una especie de meditación, ejercicio, que se llama coherencia, que es como para sincronizar la mente y el corazón. Entonces, bueno, ya se nos va a terminar el tiempo en Instagram, vamos aportándonos por ahí y terminamos las preguntas. Pero básicamente ese es mi ritual de la mañana. Algunos días hago ejercicio en la mañana, otros días hago ejercicio en la tarde. Y mi diario, eso es parte de mi ritual. Que no puede fallar. Vamos a ver aquí en Instagram antes de que se nos corte y seguimos en Facebook para terminar la transmisión. Fabián, ¿cómo dejar la ansiedad y dejar la procrastinación? A mí lo que me ha funcionado mucho es estas distintas técnicas, este ritual, es ir aprendiendo, tener herramientas a mi disposición, como puede ser la meditación, puede ser el ejercicio. Y es acercarme a otras personas. Hay una cuenta en Instagram y supongo que en otros medios que se llama Desansiedad, así búsquenla, una sola palabra, Desansiedad. Les va a servir mucho, especialmente en este momento, pero si por ahí tienen broncas de ansiedad, les va a dar muchas herramientas. Y la procrastinación igual, sea un proyecto, un plan para lo que vamos a hacer y tener muy claro hacia dónde nos estamos moviendo y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Me voy despidiendo de la gente de Instagram porque ya está por cortarse la transmisión y ya nada más voy a estar un par de minutitos más respondiendo algunas preguntas más aquí en Facebook. Si se quedó algo en el tintero, lo voy a responder ya sea en otros lives. Si no lo respondo es porque va a haber un live en el que voy a hablar al respecto de eso. Y si no, en las historias de Instagram mañana, váyanse para allá, Marco Ayuso, para que vean las respuestas. Gracias, Instagram. Gracias a todos. Descansen. Duerman, ¿cómo les digo? Duerman bonito y sueñen rico y nos vemos en el live mañana. Y para ir cerrando con algunas preguntas aquí en Facebook. Gracias, Vianim. Yolis, te estoy conociendo, me encanta tu ser. Gracias, gracias, Yolis. Trabajar en fortalezas para vencer miedo. Ok. Vero, gracias. A ver, Cristian dice, ¿cómo poder descubrir un nicho de negocio si ya hay todo en internet? Hay todo, pero no hay nada. Eso es algo que tenemos que tener bien presente. O sea, para empezar, si no estamos nosotros ahí, esa es una gran diferencia. La gente, eso, váyanselo metiendo mucho a la cabeza. La gente va a conectar con nosotros, no con el producto y el servicio. Bueno, sí, pero eso después, desconectar con nosotros y con nuestra historia y con lo que hacemos. Entonces, hay lugar para todos. Si creemos que no, que ya hay ideas, que ya hay alguien más haciéndolo, es porque tenemos una mentalidad pequeña y necesitamos trabajar esa mentalidad antes de emprender exitosamente, porque si no, vamos a ver enemigos por todos lados en lugar de aliados. Roberto, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Qué libro te ayudó a impulsarte? Hay muchos, pero ahora yo creo que hay dos libros que en este momento yo recomendaría. Ay, me los quitaron aquí. No, uno se lo preste a mi hermana, por cierto. Uno es Vishen Lakhiani, el fundador de Mindvalley, que creó, escribió El Código de la Mente Extraordinaria. Es sensacional ese libro. Y el otro es el libro de Robin Sharma, el club de las 5 de la mañana. Si pueden leer dos libros en estos días, o uno solo, elijan uno de esos dos, son unos librazos. Lizeth, ¿es normal perder la pasión por un proyecto? Pregunto, ya que es algo que me sucedió y he pensado en retomar el proyecto, aunque creo que me da más miedo que cuando lo inicié. Sí, se puede perder la pasión por un proyecto totalmente. Esa es una de las, esa es una de las creencias que existe y que cuando nos sucede, pensamos que hay algo que está mal con nosotros y luego vemos a los demás súper apasionados y decimos, pero a mí, ¿qué me pasó? Para mí la pasión es como una relación de pareja. Al principio te quieres comer a la otra persona, no puedes estar lejos de ella, quieres tener su mano todo el tiempo, quieres los mensajes todo el tiempo, no puedes tener suficiente de esa persona. Pero cuando, conforme pasa el tiempo, esa emoción empieza a bajar, sucede a nivel neuroquímico, pero esto lo aprendí del doctor Chandra, un conferencista que hace muchos años conocí, que él tenía una terapia de pareja y era muy sencillo. La gente que estaba pasando por problemas o estaba en el proceso de divorcio, él los ponía a hacer cosas por la otra persona. Su única tarea es, necesito que seas otra vez amable, amoroso, servicial con la otra persona. Su teoría, y ahora coincido más que nunca, especialmente con este tema de la pasión, es que no es la otra persona la que hace que te enamores. Eres tú, con tus actitudes, con tu forma de ver a la persona, con lo que haces, la que se enamora, el que se enamora de esa persona. Aquí sucede lo mismo. Y para mí hay tres cosas que tienes que hacer constantemente para mantener esa pasión por tu proyecto. Necesitas retarte constantemente. Si no te retas, si crees que ya lo sabes todo, ahí ya perdiste. Entonces necesitas ponerte, yo le llamo a esto y perdón por la palabra, espero no molestar. Necesitas ponerte en lo que yo llamo momentos o situaciones de ay, güey, que es estas situaciones incómodas, incómodas, pero que te van a hacer crecer y que te van a hacer adquirir otras habilidades, que sería el segundo punto, que es, como ya lo dije, si crees que ya lo sabes todo respecto a tu pasión, ahí ya perdiste. Entonces ese crecimiento y expansión constante te van a llevar también a mantener la pasión y finalmente cuando pones esa pasión al servicio de los demás, cuando no te la quedas guardada solamente para ti, sino la pones al servicio de los demás a través de tu tiempo, a través de un proyecto, a través de un libro, a través de un negocio, es cuando, ¿no? Cuando lo empiezas a compartir, es cuando esa pasión empieza a crecer. Pero lo más importante de todo y esto va para todos, se puede perder la pasión por algo, por supuesto, y no está mal. Los seres humanos somos demasiado complejos como para pensar que lo que nos apasiona hoy nos va a apasionar por siempre y para siempre. Más importante que tener el conocimiento de cuáles son nuestras pasiones es contar con ese autoconocimiento y esa seguridad de que cuando ya no estemos a gusto vamos a entrar en un proceso de reflexión y a decir dónde está mi pasión, hacia dónde me tengo que mover. Y por eso hay habilidades que necesitamos aprender. Yo por ahora lo veo con mis hijos, ¿no? El internet, el inglés, el dinero, manejar tarjetas de crédito. Son habilidades que necesitamos todos independientemente de qué proyecto elijas hacer. Y bueno, vamos a responder una más y con esto ya nos despedimos. Nos despedimos y insisto, las preguntas que se quedaron ahí sin responder las respondo ya sea por Instagram o en algún live más adelante. América dice, ¿cómo haces todo eso con niños en casa? Me levanto muy temprano. Me levanto a veces a las 4 de la mañana cuando voy al CrossFit a las 5, si no a las 5, 5 y media. Esa es la única forma de hacerlo, ¿no? Y yo sé que lo hago porque es importante. ¿Lo hago siempre? No, no lo hago siempre. ¿Soy perfecto en mis hábitos? No. Pero ya tengo perfectamente identificado que cuando no los hago o cuando dejo de hacer los 2, 3 días, inmediatamente vienen esos pensamientos de procrastinación, viene, ¿no? El comer mal, el dormirme tarde y el empezar, ¿no? Y es un ciclo vicioso, por decirlo de alguna manera, que sé perfectamente cómo romper y es empezar con mi ritual tempranito. Ahí está. Entonces, bueno, dice Daniel que por ti voy a descargar Instagram. ¿Ya ves? De nada. Ahí está. Terminamos con esto. Cerramos. Son las 8.05. Nos tomamos 5 minutitos extra. Mañana va a ser exactamente la misma dinámica. Nos vemos a las 7 de la noche, 7 de la tarde noche. Sigan las historias por Instagram. Solamente durante este tiempo voy a publicar mucho. La verdad es que no soy de estar publicando mucho contenido en Instagram, pero me parece importante y me parece una herramienta que complementa perfecto lo que vamos a estar haciendo. La dinámica es la misma. Vamos a estar unos, ya sin la introducción porque hoy le dediqué unos momentos a presentarme y a platicar un poquito de cómo va a funcionar esto. Vamos a hacer unos 20, 25 minutitos, cuando mucho, de información, de lo que les quiero compartir y después nos dedicamos el resto del tiempo a responder preguntas. Insisto, no tienen que ser preguntas del tema. Por supuesto que lo ideal es que sean del tema, que son las que voy a responder primero y después respondo las demás. Si por algo se me pasa su pregunta y no la respondo dentro de unos días, ven que no he hablado de ella, mándenme un mensajito y lo que les dije al principio, mi inbox está abierto. Si me quieren mandar mensaje, correo, adelante, mensaje por Facebook o mensaje por Instagram. Prefiero Instagram porque me es muy fácil responderlos por video, así rapidísimo, les grabo un videito y ya quedó. De verdad, háganlo. Mi intención en estos días es ayudarlos y aportarles la mayor cantidad posible de valor que yo pueda y me va a encantar que al final de este reto muchos de ustedes me digan yo ya empecé, ya tengo mi dominio, ya tengo mi perfil en Instagram, ya tengo cuál va a ser mi primer producto, ya sé qué es lo que voy a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, gracias, gracias a todos a los que se registraron, a los que están en vivo y a los que están viendo la grabación. Descansen y nos vemos mañana.